Y en ese resquicielo de luz, empecé a tirar de un hilo que me llevó a una ventana. Salté por la ventana, rompiendo el cristal con la cabeza porque no tenía ni puñetera idea de cómo hacer esto. Aprendí a hacer eso al mismo tiempo que lo empecé a vender. Aprendí a forjar espadas al mismo tiempo que empecé a venderlas. De las espadas pasé a otra cosa. Por el interés de posicionarme, empecé a aprender SEO. Ojo, empecé a aprender SEO porque yo tenía necesidad de vender más para sobrevivir. Y el SEO me ha llevado a hacer campañas en colaboración con, por ejemplo, The Grefg. ¡Buah, qué guapas están! Es una réplica real de las espadas del caos de God of War. ¡Qué cachondo que estoy ahora mismo! ¡Cómo pesan tú! He conocido un montón de gente gracias al SEO. He ayudado a un montón de gente a posicionarse. Y eso me ha ayudado a mí a venir a vivir a Andorra. ¿Vale? Date cuenta lo que son las cosas de hacer esto. De hacer esto. ¿Vale? Bienvenido al canal de Miguel. En esta ocasión, para este vídeo, vengo acompañado con Mari Carmen. Mari Carmen es una señora que me encontré un día por ahí. Me dijo, mira, yo quiero participar en tu canal de YouTube. Y evidentemente, pues lo que haga falta, yo lo hago. Pues yo le digo, pero tienes que estar quieta, ¿eh, Mari Carmen? Tienes que estar quieta, porque si te mueves, evidentemente me vas a quitar el protagonismo, ¿eh, Mari Carmen? Pues eso. Nada, la chica tenía frío. Aquí, por aquí, por donde yo vivo, hace bastante fresco estos días. Y bueno, en el vídeo de hoy te voy a enseñar... Para empezar, te tengo que poner en antecedentes. Yo antes de dedicarme a todo esto de YouTube, al tema del posicionamiento web, al tema del SEO, al tema de influencers, al tema de gestión de proyectos y demás, ¿vale? Yo antes de todo eso, he sido varias cosas, ¿vale? Por orden, yo he sido forjador, ¿vale? He hecho armas y armaduras para empresas de videojuegos, desarrolladoras de videojuegos, ¿vale? Hay algunos videojuegos por ahí que seguramente habréis jugado la mayoría de vosotros. Y habéis utilizado algo que yo forjé con mis propias manos para utilizarlo como modelo en esos videojuegos. Antes de ser forjador y herrero, bueno, artesano, fui artesano de cositas pequeñitas. Y empecé a ser artesano sin tener ni puñetera idea de cómo manejar materiales, de cómo hacer cositas. Ahora luego os enseñaré cositas que tengo aquí, ¿vale? Las tengo aquí, ¿vale? Antes de ser artesano, yo fui trader, ¿vale? Un trader, no os imaginéis un trader de criptomonedas o de carteras o de fondos, ¿vale? No, ese tipo de trader no. Fui un trader de materias primas, un trader de mercancías, ¿vale? Un puro trader de toda la vida. Los que comercian con grandes volúmenes. Y hice algún que otro contrato por valor de 23 o 24 millones de euros, ¿vale? Negocios que te requerían todo un año de negociaciones, de organización, de firma de contratos, acuerdos, o sea, de todo. Certificados, vamos, sí, era una puñetera locura. Y antes de ser trader, ¿sabéis lo que hacía? Pues, evidentemente, me dedicaba a hacer flautas de bambú como esta. Esta flauta de bambú, no sé cuántos años tendré ya. Esta tiene un porrón de años, ¿vale? Está hecha con un bambú, ¿vale? Que cultive en su día. Y para conseguir las plantas, antes tuve que ver si era posible cultivar bambú en España. Tuve que probar un montón de variedades, un montón de variedades de bambú hasta que edicó en algunas variedades muy interesantes. Y ahí empezó, digamos, el tema del trading de biomasa. Tuve muy malas experiencias, pero este vídeo nos trata sobre las malas experiencias que yo haya podido tener o dejar de tener. Malas experiencias vamos a tener desafortunadamente en todo lo que nos propongamos. Forma parte de la evolución de un empresario. Antes de hacer las flautas, yo me empecé a interesar con el bambú porque me surgió el gusanillo del emprendimiento, ¿vale? Creo que tenía 18 años, 18 o 20 años cuando empecé con todo esto. Ahora tengo 42. Y han pasado muchas cosas. Antes de las flautas y del bambú, yo era un currante de carretilla elevadora. Era albañil, fui albañil, fui soldador. También fui marmolista. También fui mozo de almacén. También he trabajado de barrendero. Creo que empecé a trabajar de barrendero a los 8 años para ayudar a mi madre a barrer. Porque ella trabajaba para la limpieza de un colegio. Cuando los niños, mis compañeros salían del colegio, yo me quedaba allí para ayudar a mi madre 4 horas más, ¿vale? Todos los días, de lunes a viernes. Yo tenía 8 años y esto terminó a los 16. Cuando yo llegué a los 16 años, me puse a trabajar en la construcción, ¿vale? Cuando terminé de trabajar en la construcción, ya me fui a trabajar por una empresa de fertilizantes. He trabajado en un montón de sitios. No sé, he sido un culo inquieto. Un culo inquieto. He trabajado en la Ford España. He trabajado en un montón de empresas y en un montón de sectores. Y por eso, digamos, que me metí al comercio internacional de cualquier tipo de producto, ¿vale? ¿Que quién me enseñó a ser empresario? Pues a base de bofetazos. Pero de lo que trata este vídeo, es del paso que yo di del trading a la artesanía. Del trading a la artesanía, ¿vale? ¿Por qué salté del trading de un negocio multimillonario a un negocio de trabajar con tus propias manos? Mirad, yo en los últimos años del trading, dedicaba muchísimas horas a viajar. El teléfono mío, ¿vale? Que ya os lo enseñé en otro vídeo, que es una pasa de funda, ¿vale? No paraba de sonar. Tenía más de 200 colaboradores comerciales en distintas partes del mundo. Yo era director para España de una empresa que se llama The Spinnaker Group, ¿vale? Son un grupo de grandes inversores que también comercian, ¿vale? En Canadá, ¿vale? Pero también están en Nueva Zelanda, o por lo menos estaban de esto ya hace algunos años. Yo trabajaba para esta gente y lleva a cabo un proyecto para suministrar 23 millones y medio en biomasa procedente de España, ¿vale? Explotada en España, para suministrarla a diversas papeleras de Turquía, ¿vale? En concreto, 6 papeleras turcas que van a utilizar esta biomasa para convertirla en una marca muy famosa de papel higiénico que todos compráis. Y entré en una fase de estrés muy grande en mi vida, ¿de acuerdo? De hecho, si veis esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es pelo blanco, pero está en un mechón muy concreto, en una zona muy concreta, ¿vale? Todas las zonas donde yo tengo mechones blancos son lugares donde a mí se me cayó por estrés el pelo, por estrés y ansiedad, ¿veis? Aquí tengo otro, ¿vale? Y aquí detrás tengo uno, que no sé si se verá en cámara, por aquí, que también es un mechón blanco. Se me cayó el pelo del estrés y la ansiedad que cogí. De tantísimo esfuerzo, pues evidentemente entré en una fase de estrés y ansiedad. Cuando dejé a esta gente, ¿vale? Carmen, tú siempre has estado a mi lado, lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes, guapa. El caso es que, como Carmen lo sabe, ¿vale? Y vosotros no. En ese momento yo dimití del cargo de director para Spinnaker para España. Cuando yo dimití, hasta ese entonces me había gastado un montón de pasta, un montón de dinero mía, personal, para llevar a cabo estos acuerdos. Llevar a cabo estos acuerdos. Y estaba con 300 euros en el banco. Tenía 300 euros para pagar la hipoteca. La hipoteca de mi piso donde yo vivía. Es cierto que por aquel entonces yo no tenía hijos, ¿vale? Pero la responsabilidad era la misma. Iba a perder mi casa. Me quedaban 300 euros y no tenía para comer, ¿vale? Y a nadie le regalaban el dinero ni había ningún tipo de ayudas. Como ahora mismo le están dando 1500 euros a los que vienen en barco de forma ilegal. El caso es el siguiente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. O sea, hasta ahora me he dedicado a viajar. Tengo el coche, sí. ¿Qué hago? ¿Trabajo de comercial para una empresa? Bueno, voy a echar currículums. Es que no me coge nadie. Es que ya tengo una edad. Bueno. Y también tenía un aspecto de pollo frito. Que era normal que no me contratase nadie. Bueno, pues ¿qué hice? Pues como yo siempre he sido bastante gamer, ¿vale? Bastante jugador de videojuegos en ordenador. Me dediqué pues a jugar una pequeña temporada hasta que se me aclarasen las ideas. Y vi que anunciaron un videojuego que iba a tardar en salir 6 meses, ¿vale? Iba a tardar en salir 6 meses, que es el juego The Witcher 3, ¿vale? The Witcher 3. Yo había jugado a las dos anteriores entregas y vi que en la portada del juego el personaje, Geralt de Rivia, llevaba un medallón que era como una cabeza de lobo, ¿vale? Una cabeza de lobo y yo digo, hostia, me molaría tener esta cabeza de lobo. Me gustaría, me gustaría mucho tener ese medallón. Y me puse a pensar y yo digo, dicho y hecho, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y cogí un poquito de plastelina y hice un medallón. Y me quedó bien. Me quedó bien el medallón. Y bueno, dije, hostia, es que el medallón me ha quedado bien. Voy a hacer este medallón en resina. Y le hice un pequeño molde, ¿vale? Con silicona. Le hice un molde a ese medallón de plastelina. Y saqué una pieza que le puse pintura gris. Y se me quedó un medallón más o menos para simular que era metálico. Y se me ocurrió la idea de coger y ponerlo en eBay. Hice una foto del medallón. Puse el medallón de Geralt de Rivia de The Witcher 3. Ahí lo tenéis. Ese día que lo puse, lo puse a 65 euros el medallón. Daros cuenta, un medallón de resina de mierda. Que lo ponía en un vaso de agua y flotaba, ¿vale? El medallón no pesaba. Hacía así y volaba en el aire. Y me compraron seis. En ese momento de tener 300 euros, pasé a tener algo de dinero. Y con ese dinero me planteé, hostia, voy a hacer medallones. Voy a hacer estos medallones, ¿vale? Voy a hacer estos medallones, pero los voy a hacer bien. ¿Para hacerlos bien qué necesitaba? Necesitaba hacerlos de metal. ¿Vosotros sabéis para hacer un medallón de metal de esas dimensiones lo que hace falta? Hace falta, como mínimo, te hacen falta moldes, te hace falta comprar un lingote de un metal que no sea contaminante, porque hay metales que cuando los calientas emanan vapores. ¿Y eso puede ser malo? Me puse a investigar tipos de metales que habían disponibles en el mercado, cuánta temperatura de trabajo necesitaban, que fuesen duraderos. Cuando la gente los utilizase, o los llevase, o los golpease, que no se agrietasen, que no tuviesen una bolladura. O sea, hay metales muy blandos que con 90 grados, con 90 grados, se vuelven líquidos, ¿vale? Y eso tampoco era una solución. Pero también necesitaba un molde, un molde que resistiese esa temperatura. Bueno, pues las dos cosas las encontré, pero las dos cosas me costaban como unos 200 euros. Y yo tenía 300 euros en el banco. Y hasta que no suministrase los productos de eBay, no iba a recibir la pasta de las ventas. Entonces, claro, yo la verdad que tengo un defecto y es que soy muy, soy muy perfeccionista. Me gusta ser perfectísimo en todo. Es un defecto que tengo. Y es lo que más me ha retrasado en la vida para poder hacer las cosas. Pero, por fortuna, para este tipo de artesanías, pues es una ventaja. Porque destacas. Tu producto destaca sobre la gran mayoría de productos que pueden hacer los chinos. No está mal alabarse. Eso es tener amor. Amor propio. El caso es que también necesitaba herramientas. Porque yo la pieza que sacaba del molde era una pieza en bruto. Tenía escoria. Escoria es material sobrante que hay que descartar. Hay que cortarlo. Utilizaba unas tijeras. Necesitaba algo más duro como unas alicates. Luego necesité comprar una Dremel que la compré en Amazon por, no sé, 65 euros. La Dremel a las dos semanas se me rompió. Pero por lo menos ese tiempo de trabajo con unas brocas muy finas le hacía los detalles. Bueno, ahora os voy a enseñar uno de los medallones aunque está un poquito guarrete. ¿Vale? De esos medallones. Este fue uno de los primeros si lo quise conservar. ¿Vale? Mirad. Este medallón es el que yo vendía por 65 euros cada uno de estos medallones. Estos medallones a mí me han sacado de la más absoluta miseria. ¿Vale? Y me han permitido vivir decentemente durante dos o tres años de auge que tuvo el videojuego. ¿Vale? Igual como este medallón se pueden hacer un montón de cosas. ¿Vale? Y si os preguntáis hostia Miguel pero eso es ilegal. Bueno que tengáis en cuenta que yo escribí a la casa del videojuego y uno de los desarrolladores del videojuego uno de los creadores del The Witcher me pidió un medallón de estos y un par de cositas más que yo hice también unas monedas me los pidió para uno de sus hijos y me dijo trabajas muy bien es el mejor medallón que he podido ver de hecho ellos sacaron una réplica del medallón con una anilla pequeñita ¿Vale? Y yo saqué este y a mí los desarrolladores de CD Projekt Red me pidieron un ejemplar ¿Vale? ¿Qué pasa? Este proyecto mío evolucionó y de hacer los medallones pasé a hacer los personajes el perfume de uno de los personajes del videojuego que es Jennifer de Wengenberg ¿Vale? Que es la maga que va siempre vestida de negro en la serie de The Witcher la habréis visto que está ahí toda jorobadita y tiene como labio hinchado la pobre tiene algunos algunos problemas algunas deformaciones y como se vuelve maga pues todo eso se le corrige y por causa de un hechizo se enamora de Geralt de Rivia que es el protagonista del videojuego ¿Vale? El protagonista de la serie que lo interpreta Henry Cavill el caso es que cuando sale la serie yo decido hacer la primera espada y para hacer la primera espada decido hacer el pomo de la espada ¿Vale? Este pomo está hecho en plata esto ya no es un material blando esto ya no es un material blando aquí necesitas por lo menos 500 grados de temperatura o 600 para poder volver esto líquido y esto es muy difícil de trabajar ¿Vale? Esto es plata plata de ley 925 está mezclada con un poco de cobre y no está terminado ¿Vale? O sea está aquí el bebedero aquí se echa la plata líquida y dentro del molde pues se rellena y luego tú la trabajas con una broca con las herramientas que tengas Vale Esto me llevó a empezar a forjar espadas pero yo tampoco sabía forjar espadas ¿Que cómo aprendí? Pues a base de golpes Me creé yo me forjé yo yo mismo mi propio martillo porque la gran mayoría de martillos que había no servían para la forja me forjé un martillo me hice yo mismo un yunque me alquilé una nave industrial de 300 metros cuadrados y empecé a hacer pedidos de espadas y hachas ¿Vale? Y cuchillos para las empresas que os mencioné al principio de videojuegos Bueno ¿A qué viene todo esto? Ahora que has visto que yo soy una persona que ha vivido un poco que ha tenido experiencia y que dentro de lo que ha hecho lo ha hecho sin tener ningún tipo de conocimiento sin tener ningún tipo de nada te voy a aconsejar si no tienes trabajo y te cuesta encontrarlo ¿Vale? Y no quieres tirar de los proveedores que sugerí en el anterior vídeo te sugiero que entres en esta página de aquí ¿Vale? Que es Etsy En Etsy yo estuve vendiendo un montón de productos de esto aquí es donde yo vendía esto estos productos que busques lo que tú creas que eres capaz de hacer o que busques lo que más ventas tiene ¿Vale? Si quieres hacer Flappy no sé cómo se llaman estos gorros Flappy Hat A ver Mira Si quieres hacer gorritos de lana te los haces Si quieres hacer por ejemplo mira hay unos gorritos medieval hay unos gorritos que tienen un éxito estos de aquí mira estos de aquí pero ese no es estos de aquí se venden por 40 euros yo te voy a dar la idea ¿Vale? Esta tienda mira cuatro reseñas de la tienda vamos a ver las reseñas de la tienda unas reseñas esta tienda de aquí está vendiendo cosas de costura y es una cosa que evoluciona podéis empezar por un modelo de algo que veáis que tiene mucha mucha demanda cosas que sean sencillas como estos gorritos 6366 ventas voy a sacar la calculadora ¿Vale? el precio el valor medio de producto son 40 euros 35 116 tiene algo de 13 euros bueno vamos a ponerle de media unos 35 euros ¿Vale? multiplicamos por 35 euros esta mujer se ha sacado 222.810 euros de media 222.810 euros ¿Vale? montar una tienda de net si es muy sencillo no necesitas experiencia si hay algunas cosas hay algunas cosas que no sabes rellenar te sacas el móvil ¿Vale? te sacas el móvil sacas Chagepet le haces foto a la página y le dices hola Chagepet mira en esta página que es de Etsy no sé muy bien qué rellenar yo soy de España y me da miedo enviar el producto tarde o que la gente me ponga reseñas negativas porque el envío se produce tarde ¿Vale? y Chagepet te va a dar unas indicaciones que las sigues y ya está ya tienes que dar la tienda te voy a dar unas sugerencias ¿Vale? sobre esto ahora me me da sugerencias hay un sistema de publicidad interna que te dice oye este producto lo está mirando mucha gente igual si inviertes 100 euros a mes en publicidad le damos mayor visibilidad dentro de la red de Etsy y la gente lo va a ver más y te lo va a comprar más esto es pura estadística podéis hacer incluso mira brilla en la oscuridad tú de esto de la oscuridad entiendes ¿verdad? Mari Carmen sobre la oscuridad entiende y ella muchas veces me da consejos y me dice oye busca cosas para la oscuridad y yo cosas para la oscuridad mira esto son gemas son gemas trabajadas ¿vale? si no os queréis meter en esto porque tiene mucho trabajo esto normalmente se pide a los chinos y lo que se hace es que ese producto se copia la imagen o una vez lo tienes en la mano le haces una foto y lo subes a Etsy pero Etsy tiene una política muy estricta sobre este tipo de productos productos que están fabricados en serie o en fábricas Etsy es una tienda para artesanías para artesanos en el momento un responsable de Etsy o alguien te denuncia la tienda y denuncia que estás vendiendo productos de fábrica o productos importados de China te van a cerrar la tienda así y es posible que incluso los beneficios de las ventas que has conseguido se los quede Etsy ¿vale? son así de estrictos ten cuidado con lo que haces no seas más listo que el resto bueno mirad con esto de la oscuridad se pueden vender pues pegatinas podéis haceros moldes hay gente que se le ocurra mucho ¿vale? hay quienes utilizan impresoras en 3D hay un montón de cositas que se pueden hacer es muy interesante perdete un poquito de tiempo mirando aquí hay gente que invierte mira esto sí que está hecho de forma artesanal ¿vale? es un trocito de madera es un trocito de madera le han hecho un molde siguiendo la línea de la madera y luego lo han lijado para darle un efecto de brillo en la oscuridad ¿vale? mirad que bonito y es un colgante esto lo podéis hacer ¿vale? mirad donde está el corte de la madera ¿veis? y ha hecho como si fuese una ciudad de noche y un cielo azul y eso blanco es seguramente tinte blanco que lo ha esparcido y ha hecho esa forma podéis aprender a hacerlo y podéis vender este tipo de productos además que es muy chulo hacer este tipo de elementos esta tienda a ver vamos a ver esta tienda está en está en Lituania y esta es la tienda a ver 7.782 ventas precio medio unos 40 euros 50 euros ¿vale? tiene un montón de versiones si entráis en uno de los productos mirad aprendido a hacer el efecto de nubes que queda muy chulo para un colgante no me digáis que un colgante así no está guapo a esto le plantéis una campaña de marketing de Google Ads o en Facebook o en Instagram compartís los vídeos mirad vídeos como este no cuesta nada hacerlos esto se comparte en Instagram y se difunde aparte de que podéis ganar relevancia en Facebook en Instagram en TikTok os hacéis esas cuentas y cuesta cuesta una mierda hacer un vídeo de estos ¿vale? de 15 segundos en YouTube también un short mostrando producto y la gente aunque seas muy manco con las redes sociales alguien nos va a preguntar oye ¿qué lo necesito? con una venta que hagáis el día son 50 euros al día sacamos de nuevo la calculadora 50 euros al día por 5 días a la semana son 250 euros semanales por 4 semanas son 1000 euros al mes ¿vale? haciendo esto pues ahora imaginad que tenéis un poquito habéis visto un par de vídeos míos y habéis aprendido pues a saber cómo funcionan los algoritmos mínimamente pues podéis multiplicar esto por 4 4000 euros al mes ya tenéis para iros fuera de España es que no hace falta más ya está ya está maletas al coche pagáis 70-80 euros de gasolina un par de veces y os vais fuera de España os largáis arrivederci os lleváis al tallercito con vosotros vale no va a ser rápido no va a ser inmediato empezad por crearos la cuenta en Etsy ¿de acuerdo? te creas la cuenta en Etsy y mírate las tiendas que hay por ahí por ahí mira te la voy a enseñar aquí vale mira chicos esto es Crystal Hero Craft resina epoxi esta resina es la que utiliza este chaval ¿vale? esta resina es la que utiliza este chaval de aquí porque esto te da mucho tiempo de maniobra para realizar ese efecto de nubes es una resina que se convierte en cristal por eso se llama cristal ¿vale? cuesta barata en los tiempos en los que yo empecé esto no estaba y con esto puedes hacer maravillas puedes hacer cuchillería puedes hacer cuchillos en lugar de hacer esto haces mangos de cuchillos ¿vale? y les das todos estos efectos y haces unos cuchillos de cocina que las hojas de cuchillos de cocina las puedes comprar aquí mismo en Etsy mira 38 euros ¿vale? y encima son con patrón de damasco ¿de acuerdo? son con patrón de damasco vosotros compráis esto y ahí en el mango que le falta al mango simplemente un trozo de madera negra de caoba o de lo que sea una madera chula hacéis un molde para meter la resina que cuele dentro de lo que es y ahí trabajáis un patroncito y que quede chulo seguramente habrá cuchillos de cocina que ya lo hagan cocina resina ¿vale? mirad mirad lo que os digo ¿veis? aquí aquí tenemos uno y luego hay otros que seguramente también lo hagan pero podéis combinar ideas podéis combinar ideas mira que bonito queda este mira que cuchillo lo sé mira esto esto es a lo que me refiero a esto me refiero este ya vende solamente los mangos con el efecto de nube si aparte de eso le pusiera el cuchillo lo podría vender perfectamente pues fuera de Etsy ¿vale? fuera de Etsy podéis vender en Wallapop en Mil Anuncios en un montón de plataformas ¿vale? te estoy dando todas estas ideas puede que sea un poquito demasiada información demasiada introducción ¿vale? no tiene más o sea las cosas no son tan complicadas ilusiónate por algo métele ganas métele ilusión yo no sé si estás en la fase en la que yo me encontré cuando empecé estaba depresivo tenía ganas de todo menos de eso ¿vale? de trabajar ganas de todo menos de complacer a mi barca tenía ganas de todo de todo lo malo menos de todo lo bueno ¿vale? y vi un resquicio de luz y en ese resquicio de luz empecé a tirar de un hilo que me llevó a una ventana salté por la ventana rompiendo el cristal con la cabeza porque no tenía ni puñetera idea de cómo hacer esto aprendí a hacer eso al mismo tiempo que lo empecé a vender aprendí a forjar espadas al mismo tiempo que empecé a venderlas de las espadas pasé a otra cosa por el interés de posicionarme empecé a aprender SEO ojo empecé a aprender SEO porque yo tenía necesidad de vender más para sobrevivir y el SEO me ha llevado a hacer campañas en colaboración con por ejemplo The Grefg he conocido un montón de gente gracias al SEO he ayudado a un montón de gente a posicionarse y eso me ha ayudado a mí a venir a vivir a Andorra vale date cuenta lo que son las cosas de hacer esto de hacer esto vale ponle ganas a la vida ponle empeño si crees que es imposible que salir de España e irte a vivir a Estados Unidos como me han dicho en un comentario estás muy amargado estás muy equivocado con lo que es realmente la vida la vida tiene muchas puertas lo que pasa es que tú tienes la comida la mente podrida tienes la mente absorbida te han adoctrinado desde el momento en que pusiste el pie en el colegio eso es lo que te ha pasado y cuando has salido del colegio y has evolucionado has crecido te has hecho mayor y cuando ves a alguien que prospera alguien que no que se sale de la normalidad la normalidad lo criticas le emites un juicio y le pones el pie aunque no lo aunque sea inconscientemente le metes el pie en la cabeza para hundirlo y te alegra te alegra lo que haces y te alegraría ver que me hundo en la más absoluta miseria porque tú vives amargado estás amargado entonces si tú eres una persona que tienes un pequeño margen para el cambio un pequeño margen para la autocrítica y un poquito de empatía y amor propio valorarás estos consejos y si no tienes nada de lo que tirar al menos lo vas a intentar porque por intentarlo no vas a perder nada y seguramente con lo que tengas a mano y lo que puedas conseguir cerca porque esto se puede comprar en España ¿vale? muy barato se pueden hacer miles de cosas mira algo que te ilusione y no inventes nada por lo menos ahora no inventes nada mira lo que funciona intenta mejorarlo o mejora cada día que trabajes en ello poco a poco sin prisa y empieza a vender en todos los canales que puedas tener disponibles si no sabes a qué canal en qué canal es vender le dices a Chagp mira soy un pobre vendedor que está en España estoy haciendo un producto artesanal que es esto le mandas una foto del vendedor de Etsy que lo hace estoy empezando a hacer esto y en España no sé dónde venderlo dame ideas todas las ideas que tengas capacidad de darme tantos redes sociales como plataformas de venta online como plataformas no sé diseño web así que recomiéndame que puedo hacer también a quién puedo contratar dónde lo puedo contratar que no me cueste más de 30 euros que me hagan una página web ya que me la dejen terminada con los productos activos que se puede hacer ¿vale? se puede hacer y empieza ya a currar para salir de España y si con esto te ayudo a que puedas dar un paso adelante y ese paso te conduzca a un camino ilusionante y que te aporte felicidad en tu vida yo estaré más que satisfecho por haber hecho este vídeo suscríbete ponle un tic a la campanita y déjame un comentario mmm Carmen te echaba de menos mmm 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 mmm